Ahora pasamos a la polémica por la vacunación obligatoria tras la orden del presidente Biden de que todas las empresas con más de 100 empleados impongan la vacunación, dueños de negocios, propietarios que alquilan viviendas, han tomado la iniciativa de seguir esa orden, incluso en estados como la Florida, donde el gobernador Ron DeSantis tiene una política contraria a la vacunación obligatoria. Danaí Rivero tiene más detalles de esta controversia. A pesar de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, prohibió que los negocios exigieran evidencia de la vacuna contra el coronavirus, el dueño de varios complejos de apartamentos en la ciudad de Miami, Santiago Álvarez, se resiste a seguir esa medida y pide prueba de vacunación en su negocio. En los apartamentos de nosotros, yo creo que es mi responsabilidad que mis empleados y mis tenants estén trabajando y viviendo en un lugar seguro para su salud. Estaríamos hablando de unas 1.200 unidades. La medida ya la anunció el 15 de agosto y aplica para los empleados y las personas que se muden por primera vez, también para los inquilinos ya existentes, aunque para algunos no ha sido de inmediato. Solamente cuando llegue su renovación del listo. Varios de los inquilinos del complejo Grill Club no ponen objeción al nuevo requisito. Está bien, porque mucha gente no tiene el cuidado de ponerse la mascarilla o de andar con el desinfectante. De igual manera, yo por lo menos ya yo estoy vacunado, entonces no hay ningún problema por eso. En otra de las edificaciones donde Álvarez tiene viviendas, no se mostraron muy contentos. No estoy vacunado, si quiere que me vaya, me voy, asegura este hombre. Pero el propietario de al menos ocho complejos de apartamentos dice estar firme con su decisión, a pesar de que la política del gobernador de Florida lo prohíbe. A mí me importa poco lo que diga un político sobre esta enfermedad. Yo oigo a los científicos. Mientras tanto, una corte de Florida falla a favor del gobernador Ron DeSantis y permite prohibir los mandatos del uso de mascarillas en las escuelas de ese estado. Eso es todo de mi parte, regreso al estudio.